Para los sonideros, Víctor Pérez y colegas desde Colombia y San Roblesa Yo soy latinoamericano y traigo muy dentro del alma a la mujer que en mi vida yo he soñado Una linda y hermosa mexicana, ella es mi locura, mi felicidad, cuando está a mi lado no me importan los demás No importa si debo y me vienen a cobrar, todos mis problemas para la porra se van Ella está enamorada, apasionada de este latino, que es puro amor, atornado, tragado, me voy con ella para Nueva York Un homenaje en vida a mi gran amigo, Robando Grito Lole, 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 traigo alegre el alma Estoy feliz, lole, lole, por mi mexicana Oh México lindo y querido, mil gracias por haberme dado La mujer que hoy viene a mi destino y me tiene feliz enamorado Mi mundo con ella es todo placer, es más divertido si estamos en Monterrey No importa si es lunes y vienen a cobrar, cuando estoy con ella solo pienso en gozar Ella está enamorada, ella está apasionada, ella está de este latino, ella está de puro amor Y no estoy, trastornado, y no estoy, bien tragado, y no estoy, me voy con ella para Nueva York Lole, 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 traigo alegre el alma Estoy feliz, lole, 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 por mi mexicana Lole, 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 lole ¡Gracias!